... Una iniciativa que, como digo, tiene 5 años y que sin duda ha ido creciendo. Vemos que la presencia de ballenas es un número significativo el que se reúne cada año esta temporada. Y que no solamente tenemos la oportunidad aquí del avistaje de ballenas, sino también de toda la fauna que se reúne en la bahía de San Antonio, delfines que singularizan de manera espectacular todo lo que aquí se puede contemplar, más otras especies, globos marinos, pingüinos, aves marinas, y un entorno paisajístico, ambiental, natural, inigualable. Así que, así como sabemos que tenemos las aguas más templadas, más cálidas y transparentes de la Argentina para ofrecer al turista en el verano, también en invierno tenemos aquí la posibilidad de ofrecerle al visitante una experiencia única de contacto con lo más ulime que la naturaleza nos ofrece. Las ballenas, la experiencia de contemplar a estos enormes cetáceos, acompañados muchas veces de las manadas de delfines que singularizan con su singular forma de transitar las aguas, un atardecer que cualquiera puede experimentar visitando este lugar. Así que, la verdad que esto significa poner en marcha también una posibilidad de generar más trabajo, más empleo, y el turismo es eso. Y el turismo aquí en el puerto del este hoy está demostrando que en invierno, en un lugar donde siempre habituamos llegar en el verano, también es una oportunidad para poder tener una gran experiencia junto a nuestra familia, un fin de semana o cualquier día de la semana, de avistaje de fauna y de ballenas.